A tan solo 90 días para que dé inicio la Copa del Mundo y durante las primeras 5 horas del segundo período de ventas, la FIFA colocó este miércoles cerca de 203.330 entradas para los diferentes partidos del Mundial de Brasil 2014. De acuerdo con la Federación de Fútbol, el país con más boletos solicitados fue el anfitrión Brasil con 143.085, seguido por Estados Unidos con 16.059, Australia 5.357, Colombia 4.574 y Argentina 3.800. Los aficionados podrán comprar a través de Internet los cerca de 141.670 accesos restantes que estarán disponibles hasta el próximo 1 de abril, fecha en la que concluye esta segunda fase de ventas. Con información de Gabriel Corona, Notimex.